Mientras miraba las nubes pasar, una de ellas bajó hasta aquí. Vamos, me dijo, te invito a pasear, ven conmigo en un viaje sin fin. Me fiejo al viento en su planta, va por como un tránsito y reanudó. Y fui sufriendo feliz sin temor en mi nube con una canción. En una nube viajando yo voy, en una nube viajando yo voy. Gente y hogares quedaron atrás, solo se oye el ruido de un rey. Recorren en pas como hilos de planta se ven. En una nube viajando yo voy. En una nube viajando yo voy, en una nube viajando yo voy. 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 En una nube viajando yo voy, en una nube viajando yo voy. ¡Vamos mucho!